Un buen colchón Directivos de Oncebaras Que de alguna manera Se queda Fascinado Por un objeto y decide que se lo quiere Comprar y piensa que eso es algo interesante Se lo cuenta Paula Y Paula decide crear nuestro texto Jorge Lara, que es uno De los Jefazos, de los directivos De la productora Oncebaras Que tuvo la idea de que Le dio una noticia de un futbolista Que había comprado un Colchón de 45.000 euros Porque este colchón como que Aseguraba el descanso Perfecto y casi que era necesario Para que este futbolista Fuera mejor jugador Y pudiera como no Alcanzar La fama y a partir De esta pequeña noticia Que es lo único de alguna forma Que hay verídico En la obra En la descripción Y ha volado nuestra imaginación Tuvo la idea de escribir Qué pasaría Si una pareja Joven De pronto Ve esta noticia Y dice Necesito Este colchón O sea Quiero alcanzar tal sueño Tengo esta meta Y sin el colchón No voy a poder lograrla Entonces a partir de ahí Ya Esto es un poco lo bueno Y también es verdad Que en la idea de Jorge También aparecía ya La figura de Dos personajes Y un narrador Que era como una especie De Dios Que mueve los siglos De la historia O muy presente Y luego cuando aparece Isla Es otra cabeza pensante Por tanto Tiene otras ideas nuevas Que aportar Además firma la dirección Por lo tanto Al final yo creo Que es como ¿Cuál es mi interpretación De este texto? Porque al final Quien firmar la dirección Es Es La cabeza pensante mayor Creo yo Tiene que ser su interpretación Del texto Como si lo hubiera cogido Otra directora Sería otra interpretación Pero tengo que decir Que tanto En todo el trabajo De dramaturgia previo Como luego Cuando entra La figura de dirección Creo que ha sido todo Con un montón O sea Desde el respeto Que fue para mi Súper importante Y al mismo tiempo La libertad De saber Que las cosas son cambiantes Y que quien entra Es para aportar Como bien decía En mi caso Que hago No puedo hacerlo De joven Pues eso Ese narrador Que cuenta la historia Un poco supongo Que es La mano Entre tuya De Jorge Lara Que tenía la idea De cómo podemos contar esto Pues igual sí Bueno Porque Yo soy partidario De que los textos Si hace falta un narrador Es como El teatro Como que ¿Por qué hace falta un narrador? ¿No? Si ya vas a contar una historia Que la cuenten los personajes Pero sí que Creo Después de haber Ensayado Haber hecho todo este proceso Que sí que Hacía falta alguien Que contara de alguna manera Desde una perspectiva Como bien decía ella De una especie de De miurgo Dios Demonio Simplemente Este intérprete Que está por ahí Ayudando a esta pareja A estrellarse O no En este sueño Que tiene Que es desear un colchón De... Y personalmente Porque es un tío O duerme en 12 horas seguidas Entonces me interesaba mucho Saber si Digo Hostia Si yo tenía un colchón de esos Con lo que yo duermo Estaría 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 En Hollywood Dándolo todo Con respecto al Al montaje Al final También Por contar un poco Sobre esta comedia Cogimos el texto Y yo enseguida tuve La sensación De que esta especie De narrador Podía funcionar Como un narrador Pero también podía funcionar Como un presentador De un concurso Que es la vida Un concurso de esos Que nos suenan a todos De los años 80 Incluso del Precepusto El 1, 2, 3 Y por ahí vino Como una inspiración Y un poco Bebe De todo ese imaginario Que es la... El gran premio De tu vida Que puede ser un apartamento En Torrevieja O En la quiebra total Y de que depende Al final el triunfo Pues depende Del buen colchón Para mi este era El... Una de las ideas Importantes del texto Que era Soñar No está mal Soñar Es lo que hace Que nos movamos En el mundo Y yo no tengo derecho A juzgar los sueños De nadie Si alguien desea Que su objetivo vital Es comprarse un colchón De 45.000 euros A mi me parece banal Pero Ahí... Ahí con tu sueño Hay quien decidirá Que necesita Para cambiar El cambio climático ¿No? Cada uno Como que vuelca a su vida A donde quiere Pero lo que sí que me parecía interesante Es que para conseguir Alcanzar ese sueño Al final No todos partimos Del mismo punto Y hay quien tiene un buen colchón Que le parará el golpe En caso De que fracase Y eso me parecía Lo más interesante Yo se pasa en el rato Diciendo Es que me lo quiero comprar Pero es que no puedo Porque no tengo nadie Que me avale un crédito Y no tengo Y al final es como Claro, si tú no tienes Ese buen colchón Que no solo quiere decir dinero A veces significa Una buena red social ¿No? Un buen... Pues mecanismos Que nos ayudan A tener mejor Mejor A poder ser más valientes En la vida Porque el opción Puede ser menos Menos grave De alguna manera Creo que esa es la idea Que me interesaba En el... Del texto Que es la parte Como más ideológica En medio de esta comedia Que al final Yo vengo de una trayectoria De dirigir muchas comedias Con mi compañía En Barcelona Y siempre nos gusta ¿No? Pues poder tratar Pues algunos aspectos Que tengan que ver Pues con... Con hacer pensar Y con nuestra sociedad El mundo en el que vivimos Pero siempre desde un sitio Ameno, divertido Y brindando Como un espacio de juego Para que ellos puedan... Pues puedan divertirse Dejar ir su imaginación Y a partir del texto Pues crear Lo que acaba siendo el espectáculo Bueno Hay una cosa Que me parece muy interesante Que es la idea Que son marionetas Al final es un poco El reflejo de la sociedad ¿No? Somos como marionetas Que mueve un ser divino Que en este caso es narrador Etcétera, etcétera Pero puede tener también Esa imagen de Dios Y también el hecho De cómo se nos puede ir la vida Al final puede ser Por un like Como ahora O por un deseo Que cuando tú No sé cómo Cuando tú sientes Que necesitas algo Para llegar a tu meta El cómo puedes Meterte hasta un sitio Como... No recuerdo cómo decía El narrador Pero había algo que decía Que sin duda Ese colchón Puede cambiaros la vida Y en la obra Se desarrolla Todo el proceso Desde que es una idea Que aparece en una red social Hasta que Como ellos Se van metiendo esa idea Se van como Yo digo Enfermando Con el Necesito esto Y llega a ser Una cosa que incluso Puede llegar Podría llegar O lo hace No sé, tendréis que ver la obra A fastidiar o no Es su relación Y bueno pues pasa por un montón Creo que es como La historia de una relación Dirigida pues como digo Como ese señor Que va moviendo los hilitos Por todas las cosas De una relación A través de Una historia Que al final Roza lo absurdo Roza lo real Tiene... Es... Es muy hilarante La verdad Es que me encanta decir hilarante Porque parezco oculta ¿Vale? En realidad Es verdad que es muy divertida Y hay momentos donde yo Me acaban de meter Este absurdo de repente También a nivel de dirección A nivel de texto A nivel de que somos Tres imbéciles Haciendo el imbécil Dentro de una cosa Muy... Muy... Con muchísimo respeto Hay momentos donde También hay... No sé cómo decirlo Momentos que dices Ostras Me acaban de meter esta bala Y... Y como actores Creo que hemos vivido también Por esos procesos de... No solamente es una comedia Para decir Llego, la veo y me río También es... Ostras Que reflejo de la sociedad Me están queriendo contar Con esta historia Y creo que ha sido algo Muy de todo el equipo Recogiendo un poco lo que decía Becky Que... Que aquí no... No le ha pasado ¿no? A mí hace muy poco Me ha pasado con la iFryer Quiero decir Es que hay por todas... O sea... Abres cualquier red social Y no pagan de haber recetas Night Fryer De repente la sociedad te genera Una necesidad que no tenías Que aparece de la nada Como pasó en el cambio del VHS al DVD Pero... Es verdad que aquí Pues la cosa se vuelve muy... Hilarious Y estamos hablando de algo Que es muy absurdo Que es un colchon Que vale 55.000 euros Hasta el punto de que es tan absurdo Que es... O sea... Que la realidad siempre supera la ficción un poco Y que veíamos el principio de... Que no es un futbolista Sino que influencers, cantantes Gente... Eh... Está comprando Y les está cambiando la vida Y se obsesionan con él Hasta el punto de que Pues se ha creado esta comedia Esta gamberrada Que la gente se lo va a pasar pipa Si viene a ver En la que... Eh... A mí me gusta describirla Como un cabaret discoelástico Porque tenemos a Carlos Que es el maestro de ceremonias Que... Que es un multi personaje maravilloso Cabaretero Y... Y nosotros que bueno Ya es... Es algo muy divertido Es funcionaria Eh... Bueno es verdad Es una opositora funcionaria Mi personaje es un instagramer Motivadísimo Por la ilusión de... ¿Cómo eres tu cuenta social? Eh... Arrobavidasana-123 Pero no existe Que nadie la busque Pero... Pero... Que creo que es un... Que... Que es un... Un paquete... Un regalo Envuelto en una cosa muy guay Que mezcla momentos musicales Momentos... Eh... Muy hilarious Muy larantes Muy divertidos Nadie canta eh Momentos musicales nadie canta Momentos musicales Porque hay música en la obra Que hay números Hay música en la obra Absolutamente Hay música en la obra Y muy buena por cierto Muy buena música Eh... Pero la que canta Pero... Quiero decir que creo que... Que... Que le va a gustar mucho a la gente que venga a verla Que se... Que la propuesta es pasárselo bien Más allá de esta crítica implícita que hay, no? Y que... Creo que se cumple con creces Porque al final Nosotros nos lo hemos pasado muy bien ensayando Nos lo hemos pasado muy bien leyendo guion Y nos lo pasamos muy bien sobre el escenario Así que creo que... Que la gente que venga pues se lo tiene que pasar por lo menos bien Sí Yo viendo el póster El título Y la imagen Eh... Un buen colchón Y dos chicos y una chica Te lleva a pensar en... En un trío Eh... Y por lo que... Es que... Es que... Cada uno... Es que... Cada uno... No... No... Entonces si... La pregunta mía Después de la explicación que decís De que es como un dios O un... Mago o lo que sea Llegan a... Ellos son conscientes de la presencia de él? O él... El dios Narrador Maestro de ceremonias Está por ahí Nosotros lo vemos Pero ellos no se dan cuenta de que son manipulados Si lo podéis contar, eh? No se dan cuenta No se dan cuenta O sea que no interactúan entre ellos Pero como luego hace de... Ah, vale Él va haciendo de todos los personajes Con los que se van a... Vale, vale, vale Esta joven pareja O sea, por una parte Este demiúrgo Que mueven los silos Estas dos pobres marionetas Pero luego al mismo tiempo Va encarnando A todo el resto de personajes Vale, vale, vale Se convierte en el banquero Se convierte en el vendedor de colchones O sea, como narrador no? Pero todos los demás Hacían todo un cúmulo de personas Y sí que interacciono con ellos Porque es un narrador Como hemos dicho Muy presente Y muy muy... Es decir, yo he jugado Y le he pedido mucho a Carlos Que se tiraran el colchón con ellos Que les moviera la mano Que hiciera un poco Que estuviera como muy... Presente Pero ellos siempre Sin darse cuenta Que lo tienen a su vendedor Vale, vale Perdón Pero llegado al punto Se coloca y aparece un vendedor Y es él Y es muy divertido Como esta especie de personaje ¿No? Que pueda aparecer en la realidad Y desaparecer en la realidad Pero que siempre lo estás viendo Y es él Aunque... No es como si... Hay un momento que dice Se darán cuenta Que el banquero Os recordará un poquito Al vendedor de colchones Porque es muy guapo Y es tranquilo Claro Y hay que decir Que él le pone... O sea, cada personaje No tiene nada que verlo Es un actor haciendo todos los personajes Son personajes totalmente diferentes Y aquí aplauso por lo trabajador que has hecho No es verdad Es que os vais a mirar con los personajes que hace No, pero lo que decía antes Un poco Becky, ¿no? Que se sienten como marionetas Porque obviamente el narrador Está contando esa historia Y los manipula Según él cree Y cuando ve que en esa historia Necesita otro personaje Y no tiene mal Pues lo hace el mismo ¿No? Por eso sí que hay una... Esa especie de mezcla Que propuso también Isra Como director De... Bueno, pero no te cambies de todo Toda la ropa Porque... Porque también es chulo Que recuerden Que estás haciendo... Ese narrador está haciendo Otros personajes Te cambies las gotas O que llevan la misma camisa O sea, tienes pinceladas El golden deluxe ¿No? Pues al final el golden El dorado Ha acabado... Ha acabado... Siendo... Como un elemento Transversal en la pieza A nivel plástico ¿No? Silvia de Marta Que es la escenógrafa Y la figurinista Pues ha propuesto Yo nunca me había imaginado Que nuestro colchón Sería dorado Pero ella me dijo Pues se llama golden Claro, que sea dorado Que parece un lingote de oro Brillando Que tú digas Lo quiero Y de golpe Lleva las gotas doradas ¿No? Como ese... Ese cutrequich Un poco Que yo he dicho Oye, pues vamos a ir por ahí Que sea... Contemporáneamente hortera ¿No? Me encanta el concreto Yo por ejemplo ahora escuchándoles Creo que la palabra Presentador Cabaretero Llamémosle X Es mucho más aceptada realmente que narrador Porque si pensamos en narrador A lo mejor nos lleva una figura ¿No? De la novela De la narrativa Como un... Un ser objetivo Distante Y nuestro objetivo O sea, nuestro narrador O sea, es... Nada más alejado de la realidad Es subjetivo Totalmente Se mete en la historia Y tiene... O sea... Manipú ¿No? Cabrenfuelo Bueno, por lo tanto no es para nada O nada más objetivo Todo lo contrario Tiene opinión sobre lo que está pasando Yo propuse bajar en algo con Lady Gaga En medio escenario Pero no había presupuesto Pues sí, confieso Yo tengo la Thermomix en casa ¿Vale? Eh... ¿En qué momento de mi vida Yo pensé que sin esa Si no me compraba la Thermomix No iba a poder seguir viviendo? Pues no lo sé Pero quiero decir Te está muy bien mirarte a ti mismo Y decir ¿Has comprado alguna vez? Que esté libre de mercado Que tiene la primera piedra Algo que realmente No era necesario Y la sociedad consumista En la que vivimos ¿Te ha llevado a ellos? Sí Y justo Me ronda ya hace un tiempo Lo de Valgar el flyer No le he comprado aún Pero estoy ahí Pero que está saludable O sea... Pero por ejemplo Ahora Ahora Que voy a ser madre Eh... Me he dado cuenta De que si Picas Es que es muy fácil picar De pronto te llegan A redes sociales Millones Y millones de anuncios De millones de cosas Que si parece Que si no le compras A tu bebé Vas a ser una madre Me parecen los chupetes Mi hija solo Es una marca Y un modelo Si no así se Yo supe el Pero como un montón de cosas Que... Pero millones de cosas Que te llenarías la casa De trastos probablemente inservibles Y yo estoy a punto de decir Es que si no lo compro No soy una... Es que eso es lo interesante ¿No? Es que eso es lo interesante Que al final el discurso constante de... Eh... El atajo en la vida ¿No? De este objeto es lo que te va a conducir rápidamente al éxito Y que si no lo tienes pues todo lo que está yendo mal Tiene que ver con eso ¿No? Eh... Al final es como si yo no tengo un buen trabajo Si yo no soy feliz de mi pareja Si yo no sé muy bien lo que tengo que hacer para conseguir prosperar Pues yo qué sé Me gustaría viajar más Es porque... ¿Dónde puedo vehicular toda esa frustración? Pues en un objeto Necesito... Me falta esto ¿No? Me falta... Las Flores de Bach Es la finalista muy interesante Sí Que dice... La Flores de Bach La Flores de Bach La Bicicleta Eléctrica Respecto al tema de... Del objeto del deseo Que es desde Gilgamesh Que quería ser inmortal Pasando por... Por Homero ¿No? O sea... Hay un objeto del deseo en todas las historias El tema es muy bueno Me gustaría a vosotros dos Tanto Israel como Paula Conocer un poco eh... Dentro de nuestra sociedad de consumo Y postmoderna ¿No? Que... Se cre... Se genera la necesidad de algo ¿No? Nos implica en que necesitemos algo Nos crean ese deseo Y eso lo saben ya Desde principios del siglo pasado Cómo generar el deseo de que obtengamos algo ¿No? Pero parece que el colchón de alguna manera También es el McBuffin Para hablar de otra temática ¿No? Para hablar de la pareja Para hablar del tema de la sociedad Para saber que a veces ese objeto del deseo Eh... Oculta... Eh... Todo un trasfondo de... De problemas ¿No? ¿No? Es... La insatisfacción El... Alcanzar una meta para lograr otras cosas Para mí... Hay... La idea de la inmediatez ¿No? Es... Es... Es importante la idea de... ¿Quién es el funcionario? Estudia Solo tienes que estudiar mucho Eh... Ella de golpe... Eh... Decide que eso no va a ser suficiente Y para mí algo que está planteado en el texto que es muy interesante La obra habla de los sueños ¿No? Y el concepto de soñar, dormir... Eh... Genera... Hay unos... Unos episodios que son las pesadillas que ellos tienen Y entonces ahí se planta la idea del miedo Porque al final es ahí donde... Donde cualquiera de estos discursos tiene el anzuelo para... De golpe ella cree que no va a ser capaz Y que necesita algo ¿No? En vez de confiar en sí misma Es decir yo lo puedo hacer es estudiar Y seguro que me lo saco Porque soy una especialista ¿No? Y en este caso me parece que es otra de las cosas que van apareciendo por el texto Y que se van administrando sin necesidad de poner un foco Y parar allí Hablar sobre ello Luego también la parte en la que ellos se quejan del sistema Dicen todo esto está mañado Es injusto Yo no tengo avales Yo no tengo las mismas oportunidades que los otros Pero lo hacen desde un sitio muy egoísta Es decir para mí Siempre me parece muy interesante cuando Eh... Diferenciamos entre las ganas que tiene uno De prosperar individualmente O las ganas que tiene uno de darse cuenta que Hay que cambiar colectivamente un sistema Y para mí no es lo mismo Entonces muchas veces nos podemos poner dos personas a quejarnos Pero las dos personas no estamos defendiendo lo mismo Yo quiero prosperar yo ¿No? Porque la situación ahora Eh... Me perjudica Y luego hay otra persona que dice No, no, pero es que nos perjudica Porque fíjate Esto está mal Podríamos intentar cambiarlo Y ahí se genera otro tipo de... De... ¿Me pongo intenso? No... Está bien, está bien Otro tipo de movimiento ¿No? Creo que es muy interesante darte cuenta que ellos Solamente están intentando convertirse en hijos ellos No están pensando Por un momento Esto es injusto Todos deberíamos poder dormir en un colchón como este A ver qué podemos hacer ¿No? Ellos son felices aparentemente Sí, pero... Se empiezan a pelear Porque al final No tienen... Una relación tan consolidada como para poder Como en un momento de la obra Decir Oye, se nos está yendo la olla Ay, sí, se nos está yendo la olla ¿No? Pero es como... No hay ese tipo de... De capacidad de comunicación Ni no sé Y la obra al final acaba... Acaba... Acaba teniendo esas raíces Para poder sustentar la comedia Y la idea principal Y es verdad que también El colchón se acaba convirtiendo En algo más importante Que tu propia pared O sea, ya no te importa Tienen que ir a por una Ambos juntos Pero por lo que tú has dicho Por su propio deseo Pero no están teniendo Ningún tipo de empatía Entre ellos Todo esto contado Con un ambiente Muy divertido y demás Pero es verdad Que el trasfondo es ese No te importa la otra persona Te importas tú Por una parte Evidentemente Todos somos víctimas Del consumismo Pero hay gente Más vulnerable Más vulnerable Que otras Y para mí Una pareja joven Que no puede Que no puede pagar el alquiler Se quiera comprar un colchón De 45.000 euros Pues ya hay por sí Pero si el que no puede Me pagar salud No es rinocino Precisamente No son personas Que tengan En lo primero Que tengan Que los dos tengan Un buen trabajo O sea Un buen colchón Exacto Pero son targets O sea Son como objetivo Perfecto Porque son vulnerables Y les hacen creer Que precisamente Sus vidas van a mejorar Si tienen ese Descanso perfecto Y ese descanso Que te asegura El éxito Y prosperar Entonces por una parte Tenemos esto Pero por otra parte También está Es una pregunta Que para mí Es muy importante Que es de Oye Pero por qué ese futbolista Rico de primera división Si yo no Perdón Y lo que no sé Si como creador Como director Como intérprete Es que Durante toda la Hora de la mesa Sobrevuela mucho El hecho de que Nos imponen Que la sociedad No hace que hagamos eso No sé qué Como si el individuo La persona Y no sé si Los mensajes De la obra es ese Tiene capacidad De la obra Y de contestar Para arreglarse Contra eso Una cosa que se creó Hace ya más de 100 años Y que Hace muchísimo Muchísima Muchísima presión Tanto Que nosotros vivimos Ahora mismo En una sociedad Que brindamos Todos nuestros datos A mega ordenadores Y data bases Que son capaces De proponerlos Cosas que nos van a gustar Antes de que nosotros sepamos Que nos van a gustar Y en Nueva York Por ejemplo Se ha denunciado A las redes sociales ¿No? Creo que es en Nueva York Por crear adictos Por mejorar Sus sistemas De ¿Cómo se llaman? De algoritmos Para conseguir Con el único objetivo De De Crear adictos Y de Conseguir entrarte Por los ojos Entonces Evidentemente Nosotros tenemos Responsabilidad Pero Tampoco Podemos ser tan maniqueos Y decir Ah, claro Decís que la culpa es de los demás Porque así tú no tienes culpa Tú tienes culpa Como individuo ¿No? Pero Hay que analizar muchas veces Las circunstancias Que nos hacen Vivir como individuos Si no al final Todos seríamos ¿Por qué me he llamado a todos sus hijos? Porque estaba loca del coño Y era una asesina Y eso No Era una tía Que analizábamos las circunstancias Para entender el personaje ¿No? Vuelvo otra vez a lo mismo Y quizás a ver el protagonismo del colchón En cuanto a la incidencia como personaje Más allá de la manipulación Que puede tener Este demiurgo El colchón también Cómo actúa como personaje sobre ellos Hombre Tiene una presencia Sí Al final No solo es un mangufi Como te has dicho antes Es el objeto Que se obsesiona en el tener Y que acaban Persiguiendo Tanto Que se olvidan de Que tenían que hacer otras cosas en la vida Llega un momento en que al final En el espectáculo Ellos son dos seres amnésicos Que no recuerdan quiénes eran Que no recuerdan qué están haciendo Simplemente saben Que están esperando Una llamada de teléfono Que tiene que ver con el colchón El colchón El colchón De alguna manera Es como que el colchón se expande El colchón de látex Que lo abres Y se expande en su cerebro Hasta ocuparlo todo Y ya no quedan ni ellos Claro, es muy simbólico Sí Y también hay una locura Pero no de una forma explícita Es decir Esa es la interpretación Que ven cuando vengáis a ver la obra Se extrae de todo ello Pero no es que de alguna manera Estemos haciendo que el colchón crezca No, no, claro, claro La pregunta va por ahí un poco Es decir Ese carácter simbólico Que va a tener que Omnubilen Sí Que también hay algo De que ellos Llegan al punto Donde prefieren dormir en el suelo Y vender Incluso el colchón Como que al principio Pues es su colchón Y está bien Cuando se empiezan a A meter en la cabeza La idea de que necesitan este Llegan a vender lo que tienen Dormen en el suelo Para conseguir ese Que ya estás diciendo Esto antes te funcionaba Y de repente Te vuelve tan loco Esa idea Que prefieres lo peor del mundo Antes Y lo verbalizan Yo antes Antes que duermen En cualquier otro colchón Prefiero el suelo El otro día Veía al El reportaje que hizo Gloria Sierra Sobre el Instagramer este Que si no te levantas A las 5 de la mañana Sabes Eres un fracasado Directamente Y es como la idea De esfuerzo y compromiso Yo os lo voy diciendo todo el rato Esfuerzo y compromiso Porque al final Lo que hablábamos Mi éxito depende solo de mí Y si no lo estoy consiguiendo Es porque yo no me estoy comprometiendo suficiente Y no estoy haciendo suficiente Y al final Es como una autolapidación constante Y es como En realidad Sueltsito no funciona Porque no pueden pedir un préstamo al banco Porque si pudieran pedirlo Y tuvieran un aval Pueden comprar en el colchón Y ya está Vamos a callarnos un poquito Que esta gente se querrá bien Muchas gracias Muchas gracias ¡Háblate! 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 ¡Háblate!